Así de fácil es comprar en Cartagena Market, la tienda online del comercio local. Una vez que accedes a la página web, puedes elegir entre cerca de 100 tiendas cartageneras. Entre otros muchos artículos podrás encontrar productos de moda, joyería, deportes, perfumería, hogar, alimentación y óptica. Elige el artículo que te guste y haz clic para añadirlo al carrito. Registra tus datos y realiza tu pago seguro a través de transferencia bancaria o con tarjeta. Puedes recoger el producto en tienda o pedir que te lo manden a casa. Los envíos se hacen a toda España. Cartagena Market, tus tiendas de siempre, ahora online. Ayuntamiento de Cartagena.